El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional de la Mano con la Municipalidad de San Francisco Gotera y demás instituciones desarrollarán un diplomado en refrigeración y aires acondicionados en los próximos días. Este día precisamente estaba programado comenzar esta capacitación para 20 jóvenes exclusivamente, porque por medio de la cuestión de la pandemia el INSAFOR no nos permite tener más jóvenes. Entonces solamente era para 20 personas. El curso se desarrollará durante un mes y aunque el cupo sea para 20 personas pueden agregarse más que gusten obtener los conocimientos. Pero lastimosamente la empresa OEF la que se adjudicó el curso no pudo comenzar ahora por cuestiones netamente laborales, porque la persona que se iba a hacer cargo del curso pues renunció el día de ayer precisamente. Entonces hoy por la mañana pues ellos se comunicaron con nosotros para disculparse de que no íbamos a poder comenzar este día, pero se comprometieron a buscar, verdad, este instructor para ahora, el día de mañana y comenzar lo más antes posible esta capacitación. El material a utilizar para las prácticas es proporcionado totalmente y los participantes solo deben llegar con los deseos de aprendizaje necesarios. Pueden agregarse más personas, verdad, este, pero el cupo límite es de 20 nada más. Es decir, de las personas que ya están inscritas, por ejemplo, si alguien decide no tomar el curso porque le ha salido algún trabajo, porque ha comenzado estudios o cualquier otra situación, entonces ese espacio se queda, verdad, para las otras personas interesadas pues que estén en el curso. El curso prácticamente tiene una duración de un mes, básicamente, y los horarios pues que se va a estar realizando son de lunes a viernes, verdad, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ese es el horario, verdad, que ha estipulado la empresa. Se prevé que en los próximos días dará inicio el diplomado en reparación de refrigeradoras y mantenimiento de aires acondicionados en esta cabecera departamental de Morazano. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.